Y para mi genio Silva Paga tu primero, saca la cartera y enseña el dinero Pero luego dice, paga tu primero Pura finta, pura finta Cuando anda borracho, él habla al revés Le dice a la gente que así habla el inglés Cuando anda borracho, él habla al revés Le dice a la gente que así habla el inglés Hasta ya sus hijos ya se la creyeron Se visten de cholos con el pelo güero Hasta ya sus hijos ya se la creyeron Se visten de cholos con el pelo güero Yombo, arrea la cuche Cuando anda tomado se tira a perder Pues le gusta el baile, no sabe qué hacer Cuando anda tomado se tira a perder Pues le gusta el baile, no sabe qué hacer Baila con Teresa, baila con Ramona Baila con reinita que está bien buenona Baila con Teresa, baila con Teresa, baila con Ramona Baila con reinita que está bien buenona Goza, goza Compadre gorra prieta Para usted con cariño Esto es lo que digo de mi amigo el borracho No digo su nombre de mi amigo el borracho Baila con Teresa, baila con Ramona Baila con reinita que está bien buenona Baila con Teresa, baila con Ramona Baila con reinita que está bien buenona Y para que goce Ángel y Juan Gonzaga En Acapulco, guerrero Baila con Teresa, baila con Teresa